muy pero muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches vaqueros y vaqueras bienvenidos al salvaje oeste bienvenidos a una nueva aventura con el señor arthur morgan si este que está acá es el señor arthur morgan a pesar que ustedes lo vean con más barba con más pelo esta vez el señor morgan dice susan para que vean que es el señor arthur cada vez nos están exigiendo que tengamos comida hace rato que no salimos a casar y nada pero bueno vamos a ver qué podemos hacer está de nada señora mori cuídese el pechito que le va a dar un frío y un catarro bueno gente nada como decía el bueno de artura y que está todo baludo vamos a dejarlo un capítulo vamos a dejarlo así después lo vamos a dar una afeitadita y eso bueno esto está así porque recuerda que el capítulo pasado pasado pasó un tiempo a arthur le fue mal le dieron una tremenda paliza a los driscoll ahí en una trampa que que nos tendieron justamente a bueno que le tendrían a dach a mica bueno todo eso gente ya saben bienvenidos pueden unirse ahí a la aventura ya saben cómo tienen que hacer bueno ahí abajo no se los voy a explicar ya ustedes lo tienen más que claro seguramente habrá anotado cositas en su diario el señor arthur así que amor que escribió bueno me he estado recuperando después de un interesante encuentro con col o driscoll interesante encuentro de llamar te das quería reunirse con ese bastardo para acabar con esta locura pero con no compartía su sentido del honor todo era un engaño para secuestrarme y atraer a los demás a una trampa así con podría esfumarse mientras nos arrestaban y nos llevaríamos sus pecados esa era la idea de con de driscoll bueno bueno junto a la orca con los nuestros dice parece que a con le disgusta el mundo moderno más que a nosotros logré escapar más por suerte que por mi buen juicio regresé aquí más muerto que vivo y me green show y tiri y muchas disculpas detrás por su estupidez sobreviví estoy bien o eso parece el brazo en el que me dispararon tiene un brazo en el brazo recuerdan es verdad en el hombro más que nada fue no se agregue no y viviré aunque peor que antes la situación con los lugareños es cada vez más demencial tengo la impresión de que ni los gray ni los bright white tienen donde caerse muertos pero no he pasado mucho tiempo con la aristocracia terrateniente sea como sea no me han convencido con todo eso de la nobleza de la aristocracia y no hay más naciones bueno ahí quedó más o menos este resumido lo que fue y el capítulo pasado y lo que está viendo mi querido buen artur bueno a ver gente a ver qué tenemos para el día de hoy qué misión tenemos bueno acá en el campamento no tenemos ninguna misión es campamento no tenemos nada y tenemos una por ahí bueno la de la secundaria está que era del fotógrafo obviamente que esa no me interesa de momento y después tenemos en el pueblo algo con quién es este bill bill williamson bill mica o cuando está mica las cosas no salen viene cuando está mica bueno bill mica y sean se reunirán con los gray en la cantina para hablar de un trabajo con los gris con los gris bueno vamos a esa misión gente que es la uña que tenemos activa por ahora es esa así que vamos a ir con eso para primero quiero ver si tengo la posibilidad de comer algo no a ver a ver tema de las comidas oh ya cómo está hoy ya vamos a hablar un poquito con hoy ya nada más hoy ya que está preparando unos brebajes ahí no no se está preparando unas medicinas a ver si me la da alguna de esas me la da no bueno nada entonces bueno a ver allá si hay algo para comer acá hay gente durmiendo la señorita andan muy despechugadas muchachas ustedes les va a agarrar un frío ahí les va a agarrar un aire cruzado bueno el guiso no está listo dice bueno ok ok chau chau me voy a la misión vamos a la misión con carmelito en el bueno carmelito que me supo traer hasta el campamento más muerto que vivo un verdadero fenómeno carmelito un héroe nuestro mejor amigo es nuestro fiel en el único que podemos confiar en este momento creo que es en este en este muchachito acá en carmelito bueno vamos 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 al pueblo a ver qué a ver qué misión tienen estos para nosotros hablar con los grey en la cantina para un trabajo el tema que donde está metido cuando está metido mica no no me termina de gustar la idea eh donde está mica las cosas suelen torcerse siempre aparte que mica ya sabemos lo que lo que es no no es de lo mejorcito que hay en la banda pero bueno es uno de los protegidos y de los queridos de dach bueno a ver vamos a continuar vamos a tener cuidado por estos caminos por acá suele haber muchos ladrones estos de lemon air que nos vienen acosando son peor que los driscoll la verdad que son peor que los driscoll se vienen en mucho más cantidades y en el capítulo pasado nos tuvieron a traer también el capítulo pasado estuvo complicado estuvo complicado con con las cobranzas de las deudas que tuvimos que hacer para el este para el strauss con los ladrones esto que nos agarraron creo en el camino una vez o dos no recuerdo porque tuvimos problemas en el capítulo pasado con ellos y después obviamente con bueno con los con los driscoll con los secuestraron ahí los secuestraron el pobre artur y la pasó feita feita o sea fue un capítulo complicado el pasado la verdad y este no creo que sea muy diferente bueno acá están los los muchachos a ver locos a ver qué trabajo tienen para nosotros una vuelta en un pueblo con encanto acerto necesitan protección la verdad después lo que derrubamos los caballos ahora vamos a hacer sus sus protectores esto cada vez más cada vez en más problemas nos metemos al estar con los grey con los brightway y estos un gran malentendidos ah claro porque también quemamos sus campos recuerdan que claro la idea si fueron fue por orden de la señora la señora brightway esta recuerdan que nos mandó ahí a hacer ese trabajito de quemar los campos de de tabaco creo que es muy complicado donde se enteren de esta doble jugada que estamos haciendo mataron a mataron a jen para dame esto ojo eh le pegamos un tiro hacia en el medio de la cabezota no cuidado eh están por están por todos lados opa what se prendió el fuego ojo eh estamos complicados acá morimos eh agachate arturo agachate tenemos para tomar algo si tomate un tónico de salud loco porque ahí está en la cabeza vienen más entra por atrás a la tienda de armas ok vamos vamos y este que venía a hacer acá por atrás por acá ok cuidado cuidado por acá por allá por acá mucha larga en el No digas conmigo sobre Slavik Mejor en aquí, no en ahí Mejor en aquí, no en aquí Todos estos héroes Lo de Capítulo Tranquilo no va a poder ser hoy, ¿no? Creo que lo de tener un Capítulo Tranquilo hoy Hoy no va a poder ser ¿Qué más? Calmas Listo Listo, vamos Para primero Munición Vamos a recuperar toda la munición que podamos Porque gastamos bastante Bastante No voy a saquearlos Pero Vamos a sacar lo que podamos Que bastante Vamos Acá se suponía que acá no teníamos que tener problemas, ¿no? Con las armas Sacar las armas Se suponía Se suponía, pero bueno Bueno, vamos para ahí Tampoco vamos a perder todo el día saqueando acá El sombrero El sombrero no sé dónde está No importa, después lo buscaremos Vamos 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 Es que estos ya se enteraron de que estamos metidos en esto Estos ya se enteraron Estos ya se enteraron Por eso es que tendieron esta trampa Ya saben que estamos con la otra familia también ¿Vos? ¿Y este? No Pobre sea, ambos Le hicieron bosta Bueno, uno menos a la banda Bueno, se van a pelear entre ellos Se complican las cosas Se complica Esto de jugar a dos puntas Era obvio que no iba a salir En algún momento te iban a descubrir Y mirá, costó una vida Exacto Lo están arruinando todo, muchachos Con estas cositas Bueno No sé Ahora habrá que Habrá que ir al campamento De vuelta Vamos a ver si podemos cazar algo En el camino Porque A ver Acá, vamos a poner el sombrerito Vamos a ir con Con este Y a ver si podemos cazar algo Para el camino Para llevar a la aldea O sea, a la aldea El campamento ¿Qué estamos? Estamos cerca, ¿no? Más o menos Acá estamos Vamos a marcar a Dutch Es la misión que tenemos, ¿no? La única que tenemos para ver Es esa con Dutch ¿Sí, no? Dutch necesita Bueno, otra misión De hablar de algo importante Bueno Vamos Vamos a ver si en el camino Puedo cazar algo Para llevarle A la gente Que están pidiendo Que llevemos algo Que hace rato Que no llevamos nada Pero el tema Es que acá Ya estamos cerca Del campamento O sea, no No creo que sea buena idea Irnos a cazar Por ahí Vamos al campamento Vamos al campamento A ver Que Que quiere Dutch Bueno, seguramente Va a querer algún tipo De venganza Seguir metiéndose En problemas Está más que claro Está más que claro ¿Están de Cantarola? No, de música Por ahí, ¿no? Bueno, a ver A ver, Dutch ¿Qué querés, Dutch? Están reunidos Ya, mirá Está con toda la bandita ¿A qué, chico? ¿Allá? ¿Al hijo de John? ¿Dónde está mi hijo? ¿Los tomaron, no? ¡Los tomaron a mi hijo! ¿Quién tomó? ¿La señora Braithwaite ¿La señora Braithwaite? Oh, ok Oh, ok ¿Dónde está mi hijo? Si, si, ¿dónde está mi hijo, Dutch Vandalin? Los del otro bando Ahora secuestraron al pequeño Jack Era obvio Era obvio La banda se lo buscó, ¿eh? La banda se lo buscó esto Meterse con las dos familias Ir de buenos Y de malos Con los dos Exacto Ya está todo Ya nos descubrieron No hay chance Solito nos metimos en estos problemas Dutch se metió Porque hay dos bandos Era obvio Va a tocar casi toda la banda, ¿eh? Vamos Tres Siete Ocho Ocho personas van acá, ¿eh? Mientras no perdamos a ningún miembro más de la banda Bueno, yo voy con el arma en mano Eh, voy con esta Si vamos tantos Es porque acá la cosa se va a torcer feísima, ¿eh? Porque somos demasiados Demasiados Y por tu culpa, Dutch Acabamos acá ¿Cómo vas? Por tu culpa Porque hay dos bandos Encima no les sacamos nada de plata Porque así es No No tienen nada O sea que fue todo al pedo Básicamente Bueno, eso de adelante, ¿no? La finca de ellos Ok Párate tus manos a la derecha No hay nadie que haga un movimiento Hasta que lo diga Da impresión toda la banda, ¿eh? Hay ocho, ocho monitos ahí avanzando Acá se va a armar un buen tiroteo Acá se va a armar un buen tiroteo, vas a ver Ok Y me voy a llevar Pará El Lancaster El rifle Rifle de cerrojo ¿Cuál me llevo? El repetir Springfield Este, ahí Listo Vamos Ustedes tranquilos muchachos Todos los caballitos Tocan la puerta Bueno, a ver Vamos 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 a hacer esto, John ¿Estás seguro de que estás bien? Como dije Estoy bien Seguí mi lead Estas familias de roja ¿Crees que nos pueden arruinar? No creo que eso ¿Se arma, eh? Vamos Todos juntos Vamos, ¿verdad? Ahí están ¿Quién está a matar a un hombre? Voy a dejar la boca de esos hijos de darte John, necesito que quedes caliente. ¡Suscríbete a aquí ahora! ¡Eres malo! ¿Qué diablos quieres? Simple, John. Nos hemos llegado por el niño. Deberías haber sabido que íbamos. No deberías haber jugado con nuestro negocio, ¿no? Cualquier problema que tengas con nosotros, adecuado... ...o de otro lado... ...es un joven joven. No es la forma de hacer cosas. ¡Lo enviárselo! ¡Suscríbete a la mierda de nuestra tierra! ¡No te vas a ir a cubrir! ¡No te vas a ir a cubrir! ¡Vení, vení, vení! ¡Pero, Artur, mi querido! ¡Tenés que ponerte a cubierto! ¿Cómo vas a empezar a disparar así como así? ¡Artur, ponerte a cubierto, loco! ¿Me da un poco más nervioso? ¡Venga, yo copado ahí tirándole tiro al... ...y una lluvia de bala! ¡Vamos! ¡Vamos, acá, acá! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡A ver! ¡Pero, movete, pelotudo! ¡Ahí! ¡Es duro ese, eh! ¡Allá! ¡En la cabeza en lo posible, eh! ¿Cuánto hay? ¡Uff! ¡Bien! ¡Bien! ¡Allá arriba queda otro! ¡Para, para! ¡Cabe esa ahí! ¡Esa! ¡Allá arriba! ¡Para! ¡Bien! ¡Esta es tu tierra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Queda este de acá! ¡Bien! ¡Arter, John, Hosea conmigo! ¡El resto de ustedes! ¡Cuidado por aquí! ¡Vamos a recoger munición, que sea! ¡Para, para, para! ¡No te digo saquear, pero sí munición! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta, prisa, prisa! Ok, encontré a Jack, pero... ¡Jack! ¡Voy a cambiar de arma! ¡Jack! ¡Estás aquí! ¿A ver si la pateo? ¡Jack! ¡Oh, mierda! ¡Te dije que podía haber alguno escondido! ¿Arriba con touch? Bueno, ok, para. Para que primero voy a saquear a este nabo. ¡Vamos! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vamos arriba! Vení, vení, vení. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Dónde está? ¡Allá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Uf! 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 ¡Llegaron los refuerzos! ¡Uf! ¡Son un montón, eh! ¡Ah! ¡Son un montón, eh! Lo vamos a tomar porque si no Vamos a tomar un poquito de esto Bien Vamos Son muchos Bien Quedar más por este lado acá Vení, vení, vení Son demasiados, eh Má, má Y vienen más, eh Listo Listo, 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 listo Listo, listo Listo Ayuda a John a derribar la puerta Pará, pará, pará Bueno, pero correte, loco Vamos Cuánto tiro que ha habido por Dios hoy Cuánto tiro que ha habido por Dios Cuánto tiro que ha habido por Dios ¿Quieres que me mató a vosotros, vieja mujer? ¿Vos chistes? ¿Dónde está el chico? Nos vivimos en esta casa por 120 años Nunca teníamos problemas ¿Dónde está el chico? ¿Quién lo llevó? ¿Vas mató a mis hijos? Oh, y yo seguramente mataré a los demás Si no te empiezas a hablar Se complicó malísimo en esta gente ¿Dónde está el chico? ¡Eres maldita! Ok, vamos a sacarla de aquí ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos en esta casa? ¿Alguien más de nuestros hijos para lidiar con? No, creo que están todos muertos ¿Quemar la casa? Uf, mirá cómo la lleva Y pensá que queríamos ser amigos de estos dos De esta y de los Grey Mirá cómo terminó todo Pero es que era obvio que iba a terminar así Era obvio que iba a terminar así Cuidado ¿Y este? Se está incendiando todo Pero ¿y dónde está? ¿Y dónde está Jack? O sea, el hijo de John no apareció O sea, el hijo de John no apareció ¿Dónde está el hijo de John? Ángelo Bronte En un barco rumbo a Italia ¿Lo vendieron? ¿Qué es? Wow, mirá esa imagen Qué manera de hacer quilombo con esta gente Por favor Qué manera de hacer Relajo con esta gente Terminó, pero como suponíamos que iba a terminar Malísimo Malísimo No se suponemos que esto No esperamos de entender Pero nunca he sido más orgulloso de ti Que ahora mismo Lo que estoy haciendo lo que estoy haciendo Lo que es correcto No tengo que ser No tengo que ser Seguro de este niño ¿Qué piensas, Arthur? Mi chico va a estar bien, pero... Claro que Marston me ha asustado. ¿Habamos matado a todas esas personas? ¿Habamos agarrado todo ese problema? ¿Por nada? No, no. No por nada. Por vivir. Ahora, llegamos a ese chico y vamos. Todo lo que hemos hecho, todo lo que ha dicho la banda, pero... Seguimos sin un peso en el bolsillo, eh. ¿Vuelven a encontrarnos esta gente? ¿Vuelven a encontrarnos esta gente? ¿Quién eres? Rip Van Winkle. Buen día, señor. Agente Milton. Agente de la detección de Pinkerton. Agente Ross. Ah, señor Morgan. Bienvenidos de nuevo. Recuerden que cuando estábamos pescando con Jack, justamente aparecieron estos dos también. Y fue cuando tuvimos que mudarnos de sitio. Y ahora tendremos que hacer lo mismo, mudarnos de sitio. No. 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 Ellos. No. 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 Un trato. Que se entregue Dutch y el resto tiene 3 días para huir. No quiero matar a todos estos hombres, Dutch. Solo tú. En ese caso, sería mi honor de acompañarte. Disculpe. No se está escuchando. Quedaron como bailoteando ahí los personajes y se quedó sin sonido. Bueno, hay que mudarse de vuelta. Hay que irse de vuelta a otro lugar. Hay que irse de nuevo. Ahora seguramente le he puesto una musiquita de fondo porque no se escucha el sonido del juego. No sé, se quedó algo bugueado ahí. Se empezaron a volver medio locos los personajes. Ahí volvió, ahí volvió. Bueno, la cinemática estaba un poco rara. Bueno, hay que irse de vuelta de acá. Hay que irse de vuelta de acá. Tenemos que ir allá de Bell. Bueno, vamos. Conoce una antigua casa dice que hay que eliminar a los ocupantes y nos quedamos ahí. Otra vez... Otra vez mudarse. Otra vez toca mudanza por la aparición de los agentes estos. Pedían que Dutch se entregara. O lo que harían matar, obviamente, según ellos. Y le daban libertad... Le daban tres días de ventaja a toda la banda para que desaparezca. Obviamente que era una trampa, seguramente. Por eso no se aceptó. Y bueno. No entiendo por qué no los matan a estos que nos vienen siguiendo, ¿no? O sea, claro, agarrándonos un montón de problemas, pero... Nos van a perseguir por todos lados que vayamos. Ahora toca mudarse de vuelta. Bueno, a ver. A ver a dónde vamos ahora. Exacto. Los hombres de Máster Khan trabajando en su magia. Ellos pensaban que había mucho dinero. Sí, pensaban que había dinero. No siempre. Pensaban que había dinero, exacto. No sacaron ni un solo peso de todo el quilombo este. Ni un solo peso se sacó. Eso que se ve ahí es el humo... Es el humo de la casa, ¿no? De la que se incendió, de la que incendiamos. No, no es el humo de la casa. Porque ahí tengo los campos de ellos, ¿no? Claro, mirá. Es la casa, sí. Madre mía. Ahí atrás, mirá. Se podría ir ahí a ver qué hay. Se puede, capaz que alguna de esas... Hay algo para rescatar ahí. Algún cofrecito con dinero. Pero no creo que sea buena idea acercarnos a esa zona. Ahora. Bueno, esto será bastante lejos del lugar, ¿no? Donde estamos, porque si no... ¿Qué sentido tendría moverse? Bueno, ahora tenemos que ir a... Cerca de San Denis, ¿no? El lugar donde vamos a ir ahora. Nos estamos mudando constantemente de sitio. Esa es una... Cuestión un poco... Y a todo esto hay que rescatar a Jack también. Hay que ir a rescatar a Jack. Entonces, ¿estás diciendo? Yo traté a Jack mal. Abigail, también. No quería creerlo en él. Sí, John, ahora te das cuenta que lo trataste mal. Cuando estaba perdida en esa montaña, después de la agua, la parte de mí me pensaba... Eso es lo que hacia atrás. Cuatro walls y una ropa. ¿Estás moviendo hacia el mundo? No lo has visto todavía dentro. No me suena esta casa de otra... ¿De qué? ¿De qué? ¿Estás seguro de que este lugar está muerto? No, no estoy seguro de nada. Bien. Dejamos a los huesos aquí y miramos. A ver... ¿Estás los huesos aquí? ¡Ah, mierda! ¡Es ellos de nuevo! ¡Huegos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Están listos aquí! ¡Puedo ver eso! ¿Crees que hay más de ellos? ¡Soy ver el hogar! ¿Eres solo? Busca... Los ladrones. Más ladrones. Bueno, vamos a saquear al ladrón este. Ok. Como si no teníamos problemas... Más problemas con esto todavía. Esta era la casa de... Ah, esta era la casa de... Oh, no. Donde vinimos a buscar las cosas del viejo... Jeremy a este, el esclavizador este. ¿No? Creo que sí, ¿no? Era la casa esa. Tiene que haber un sótano. Acá va a haber otro, seguramente. ¡Fua! ¡Vamos a buscar! ¿Vale? ¿Crees que? ¡Vamos a buscar! ¿Crees que tú no tienes una información? ¿No tienes un mensaje de ahí? ¿Crees que tú no hay? ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a buscar! Oh, I'm going to be real happy. ¿Eso es lo que quieres hacer? No, no, no. Nada, bueno. Eh, continuamos, dale. ¿Acá esto? ¿Qué es? Bueno, a ver. Eh, acá. ¿What? ¿Y este? El líder. No. Ibas a agarrar el arma, viejito. Ibas a agarrar el arma. Ok, ok, ok. Está siendo muy fácil esto, entre comillas, ¿no? Fácil. Me sorprendió, eh. Bueno, ya está. Bien. Ven a ayudarme con esto, ¿eh? Ok. ¿Y en esta es posible? ¿Vamos a venir a vivir? Eh... A ver acá, espera. ¿Se puede bajar acá, no? No, no se puede bajar. Vamos, vamos. ¿Estás aquí? Eh, acá. Estoy perdidísimo acá, eh. Bueno, vamos. Baja, Artur. Estás tonto, eh. Tanto tiro te puso tontitis. Tontiti, tontiti te puso. A ver acá. Está cerrado esto. Eh... Pero por favor, ¿dónde está la puerta? Acá. 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 Tenemos mucho más para sacar, ¿no? No solamente estos dos. Al pantano, de ahí. Ok. Vamos. ¿Pero a todos tenemos que hacer esto? Con todos, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría? Che, acá habrá... Sí, hay yacarés acá, mirá. Tíralo. Ok, vos te cargas de resto. Recoge otro cadáver de otro más, ¿pero que todos tenemos que limpiarlos? ¿Todos? ¿No vamos a pasar todo el día limpiando cadáveres? Eh... Bueno, a ver otro más, a ver. ¿Dónde había uno? Acá había otro. ¿Dónde está? A ver... Arriba, ¿no? Los de arriba son. ¡Ay, Dios! Pero es necesario esto, ¿en serio? O sea, sí, sé que es necesario... Eh... Limpiar de cadáveres, pero... ¿A todos los tenemos que sacar? Dale. Bien. Ya está, los otros dos ya no están. Bueno, listo. Es este nomás que tenemos que sacar, y listo. Este es el líder. Bueno, dale. Mamita, qué capítulo, ¿eh? Qué capítulo, por favor. Dios mío. Eh... Acá. Vamos. A tirarlo al pantano, dale. Se lo comerán los yacarés, ¿no? Hay cocodrilos acá, me parece. Por lo que vi. No, Artur. No te tires al pantano, Artur, por favor. Qué complicado que estás hoy, Artur. Estás tonto, ¿eh? Bueno, ahí viene toda la banda. Nuevo lugar de mudanza. Bueno, acá por lo menos tenemos una casa. Acá no, no van a tener que armar... Eh... Las carpitas estas, las tiendas. Las tiendas. A decorar todo. Bueno, acá cada uno tendrá su habitación, me imagino. Es una casa grande. George. ¿Sí? ¿Puedo tener una palabra contigo? No ahora. Vamos, Artur. Ok, ¿a dónde? Ok, ¿a dónde vamos? ¿Con Dutch? Exacto, la pregunta. A echarle un ojo a la octava maravilla del mundo civilizado, dice. Pará, quiero ver en qué lugar estamos del mapa. Oh, estamos acá. No, no es donde yo decía, porque donde yo decía era para este otro lado de acá era. No sé esta casa realmente de dónde es. Ah, claro, van a ir a la ciudad. Eh... San Denise, creo que es. No muy bien. Buen trabajo ahí, Artur. ¿Todo bien? Por acá en algún momento anduvimos, creo sí, en estos lugares. Cuando tuvimos que venir a hacer la misión al principio del juego. De aquel que nos pedía la fotografía de los forajidos. Creo que cuando vinimos a... Eh... A la señora aquella que era una bandida, ¿recuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que vivía por los pantanos y creo que anduvimos por estas zonas de acá. Claro. Me parece, no estoy seguro, eh. Estoy bastante seguro de que nadie nos ha seguido. Nos movimos rápido. Deberíamos estar seguros por unos días aquí. Entonces... Ahora tendremos que quedarnos tranquilos. Es un buen roto, ¿no? Porque seguí buscando unos problemas. Igual conociendo a Dutch. Ya va a encontrar algo en qué meterse. ¿Eh? Algún lío. Algo donde vea que puede conseguir plata fácil y no, no. No. Termina siempre en problemas. Pero yo... No lo sé más. Entonces, ¿estamos dejando el país ahora? Tal vez. Irnos del país, lo está pensando. Y dice, bueno. Che, acá son como zonas más, este... Claro, más... Más avanzadas, ¿no? San Denis. Ahí está. Mirá. Tiene un puentecito con un... Mirá. Un puente con el nombre y todo. De hierro. Acá es como una ciudad más, este... Más avanzada. Exactamente. Es una ciudad más grande. Ya más... Cosa que a Arthur no le va a gustar para nada, eh. A Arthur no le gusta esto. Una ciudad de verdad. Mirá, claro. Ya hay fábricas. Ya es algo más. Las grandes ciudades. Siempre es repugnante. Exactamente. No le gusta para nada, es torto. Te encuentro ahí. Vea lo que puedes descubrir. Sí. Llegamos a la civilización. Jajaja. No me lo he visto. Capítulo 4 San Denise Bueno A ver que podemos Acá comienza una nueva aventura Acá comienza una nueva aventura Bueno gente, lo dejamos por acá Lo dejamos por acá Pobre Arthur No quisiera estar en sus botas No quisiera estar en sus botas En esta ciudad que por supuesto que no le gusta para nada Er esto Arthur es muy antisocial No le gusta nada el tema de la civilización Y mirá donde venimos a caer En una tremenda ciudad Bueno, lo vamos a dejar por acá Hoy fue un capítulo lleno de tiros De venganza Era obvio que esto iba a pasar Nos queda buscar a Jack Al pequeño Jack Y nos miran de arriba a abajo Y bueno, nada, lo he dicho gente Era obvio Que la venganza La venganza iba a llegar Por suerte salimos ilesos Por suerte salimos ilesos Y ahora estamos en una nueva aventura En una nueva ciudad Y bueno, acá comenzará otra nueva Otra nuevo tramo de la historia De Arthur Dash y toda la banda Bueno, acá la cosa ya se pone Me gusta igual, eh Todo este movimiento A pesar que al pobre Arthur seguramente No le cae bien Pero a mí sí me gusta este movimiento Cae bien en la ciudad, eh Mucha gente, mirá Mucha cosita Acá va a haber que andar con mucho ojo Acá sí que se puede sacar algo de dinero Porque acá ya es una ciudad Diferente Pero bueno, nada gente Ya saben, me quedo por acá Ya saben, ahí debajo se pueden unir A esta nueva etapa En la aventura de Arthur y la banda Calzarse las botas Ya saben, lo es siempre gente Vamos a descansar un ratito Que hoy tuvimos una jornada complicada Nos vemos en la próxima Buena vida para todos Se me cuidan Y adiós Adiós, mira que lindo charretín Cuidado Arthur, cuidado, cuidado Cuidado Arthur, vamos Cuidado